El INE no se toca, el INE no se toca, el INE no se toca. México, México, democracia, democracia. A defender al INE y a la democracia, para que no hagan un INE a modo, no quieren desaparecerlo, quieren hacerlo a modo. En un momento teníamos que despertar, o sea, no podíamos seguir igual toda la vida. El INE no se toca, el INE no se toca, el INE no se toca. El INE no se toca. No se toca, el INE no se toca. 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 ¡México! 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 ¡Ahí hay algo! ¿Quieres? ¿No quieres? ¿No? ¿Tú? No. ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! El INE no se toca. El INE no se toca. ¡Mexico! 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 ¡Felicidades! ¡México! 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 ¡Democracia! 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 ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! Ya estamos por llegar ¡Gracias! ¡Denme una A! ¡Sí! ¡Denme una I! ¡Sí! ¡Denme una N! ¡N! ¡Denme una E! ¡E! ¡Ine! 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 Es sorprendente la convocatoria que ha tenido esta marcha para la defensa del INE, en el cual todos los ciudadanos o gran parte o una gran mayoría de ciudadanos mexicanos estamos aquí presentes marchando y la sensación es bastante... ¡A defender al INE! Se estremece uno por ver a tanta gente unida por un fin común, por defender nuestra democracia ¡A defender al INE! ¡A defender al INE! los cientos de miles de personas que estamos hoy marchando por convicción propia, por defender y mantener nuestra democracia y nuestros órganos autónomos! ¡Que tantos años nos ha costado construir! ¡El INE no se toca! ¡El INE! ¡A ver y... ¿Por qué estás hoy aquí convocado? ¿Por qué estás hoy marchando? ¿Por qué? ¡Para defender al INE y a la democracia! ¡Para que no hagan un INE a modo! ¡No quieren desaparecerlo! ¡Quieren hacerlo a modo! ¡Y eso no lo vamos a permitir nunca! ¡Por eso vengo! ¡Por convicción propia! ¡Por un órgano autónomo, por una democracia que mal que bien, para bien o para mal! ¡Ha costado mucho trabajo forjarla! ¡Ha costado! ¡Tenemos democracia y ha habido alternancia! Y gracias a esa alternancia es que hoy... ...por hoy, Morena está en el poder, desgraciadamente! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vive, vive! ¡Miren! Esto ya está lleno y todavía hay contingentes en el ángel de la independencia. ¡Vamos a defender al Instituto Nacional Electoral! ¡Vive, vive! Miren, les voy a pedir algo muy importante. Sé que no es fácil porque el rayo del sol es muy fuerte, pero necesitamos aguantar un ratito. ¿Por qué necesitamos aguantar un ratito? Porque nos tienen que contar bien, tienen que saber cuántos somos, no les agradecemos. Además, va a haber un solo orador. Hoy tienen que esperar a un solo orador. No es cualquier persona. Es José Goldenberg que va a aceptar. ¡Gracias! ¡Bien! que nos vienen a encontrar bien, saben las fotos que va a estar bien, y, ¿me entiendes? Hay cuentas, que escuché, que no sientas. Pero bien, si quieren jugar, no pases. ¡Ale! 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 Que quede asentado aquí en el video. Aquí en la Plaza de la República, la fuente nunca funciona. Siempre viene uno y está apagada. Qué casualidad que hoy, que venimos aquí y está todo el contingente, toda la gente que hemos venido aquí a defender al Instituto Nacional Electoral, y hoy sí ponen las fuentes, ¿no? ¡Ah, caramba! Qué terrible, eh, Gobierno de la Ciudad de México. Qué lamentable que hagas estas pillerías y toda esa clase de chingaderas, porque eso es lo que son. Cuando esta pinche fuente en su vida funciona, y ahorita sí, ¿no? Le echan a andar, que no chinguen. Qué poca madre. Qué poca madre, Gobierno de la Ciudad de México. No tienen madre. Pero no los van a correr de aquí. ¿Eh? Aquí somos más la gente que pedimos, y queremos un país. Y venimos a defender la autonomía. ¡Se oye! De este lugar. Y de este país. ¡Se oye! ¡Se oye! ¡Se oye! ¡Se oye! Nos construyeron, que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad política, la transmisión pacífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades. Todo eso constituye un patrimonio común. Y por ello estamos aquí, ciudadanos de muy diferentes orientaciones políticas y extracciones sociales, militantes de partidos, integrantes de organizaciones sociales y personas sin filiación política, que deseamos que México sea la casa que nos cobije a todos. Estamos aquí ejerciendo nuestros derechos. El derecho a manifestarnos, a opinar, a reunirnos de manera pacífica para expresar nuestras preocupaciones y aspiraciones. Somos parte de una marea de opinión que aprecia y defiende la democracia. Como país fuimos capaces de edificar una germinal democracia. Dejamos atrás el país de un solo partido, de un presidencialismo opresivo, de elecciones sin competencia ni opciones auténticas, de poderes constitucionales que funcionaban como apéndices del Ejecutivo, de medios de comunicación mayoritariamente oficialistas, para abrirle paso a la expresión y recreación de la diversidad política, a elecciones libres, disputadas y creíbles, a congresos plurales, gobiernos de diferente orientación, pesos y contrapesos en el entramajo estatal y sin duda una espiral virtuosa que amplió el ejercicio de las libertades. Y para que ello fuera posible, se requirieron movilizaciones, luchas, denuncias, acuerdos, muchos acuerdos y sobre todo conformar normas e instituciones electorales capaces de ofrecer garantías de imparcialidad y equidad a la diversidad de fuerzas políticas que modelan al país. Ocho reformas... Ocho reformas electorales se llevaron a cabo entre 1988 y 2014 y los resultados están a la vista. Fue necesario edificar autoridades electorales autónomas, tribunales capaces de desahogar la aguda conflictividad, construir condiciones equitativas de la competencia, puertas de entrada y salida para las distintas corrientes políticas que cristalizaron en partidos. Y de manera paulatina pero sistemática, nos acostumbramos a la diversidad, a las contiendas competidas, a la alternancia en los ejecutivos, a los congresos plurales y a los mecanismos de diálogo, negociación y acuerdo que los mismos reclamaban. Quiero llamar su atención sobre un solo hecho, la alternancia constitucional y pacífica, subrayo, pacífica, del poder presidencial, ocurrió por primera vez en México, gracias a ese proceso democratizador. En casi 200 años de vida independiente, nuestro país nunca lo había logrado. Esa democracia se construyó con los trabajos de millones, de varias generaciones de mexicanos y mexicanas, cuyo edificio culminante fue el Instituto Nacional Electoral. ¡El INE no se toca! Millones de mexicanos, las minorías de ayer son las mayorías de hoy y en todo el país ese proceso se repite y se ha naturalizado a lo largo de casi tres décadas. No llegamos a una estación final, tampoco a un paraíso, apenas a una germinal democracia, pero que nos ha permitido asentar la pluralidad política y que la misma pueda coexistir y competir de manera pacífica. El problema mayúsculo, el que nos ha traído aquí, el que nos obliga a salir a las calles, el que se encuentra en el centro de la atención pública, es que buena parte del bonificado se quiere destruir desde el mundo. ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! sino a la posibilidad de procesar nuestra vida política en un formato democrático. México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno, incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad de todo el proceso electoral, nuestro país no merece regresar al pasado, porque lo construido permite elecciones auténticas y el angular de todo sistema democrático. México no puede destruir las destrezas profesionales, los conocimientos adquiridos y el compromiso de los funcionarios que integran los servicios civiles de carrera. México no puede centralizar todos los procesos electorales en dos instituciones descomunales, no solo porque somos, según la constitución, una república federal, sino porque ni el INE ni un solo tribunal podría con eficiencia lo que hoy encuentra causa y solución en 32 entidades soberanas. Otra vez, tengo que mostrar lo que digo con evidencia. Desde la última reforma electoral, en 2014, se han disputado en los estados y nacionales de México 55.336 cargos de elección popular, entre ellos 55 gubernaturas, 93 legislaturas y 5.932 encuentramientos. Tan solo el año pasado, los institutos estatales registraron 275.424 candidatos locales. Con tales números, les pregunto, ¿es deseable y posible concentrar, centralizar y administrar ese universo político en una sola institución? Por eso, México no puede deshacerse sin contemplación en el comandante de la misión, porque el INE ha cumplido con creces en la elaboración turistana, don Javier. ¡Gracias! Interminables y coscosos, si las normas electorales no son producto del consenso de las principales fuerzas políticas del país. Quienes estamos hoy aquí, ciudadanos, todos en el ejercicio de nuestros derechos, sabemos, porque lo vivimos, que nuestro país late en diferentes formas de pensar, distintos intereses y cuerpos valorativos, diversas plataformas políticas e ideológicas, y que sólo desde el autoritarismo vacío se puede aspirar a homogenizar esa riqueza de expresiones. Por el contrario, nosotros valoramos esa diversidad porque creemos que en ella radica parte de la riqueza de nuestra nación, y por eso estamos obligados, sí, obligados a garantizar su expresión, coexistencia y competencia civilizada. Y es en ese horizonte en el cual elecciones auténticas, libres, equilibradas, resultan insustituibles. Nuestro futuro no puede ser resultado de la seducción por un pasado que en buena hora fue desterrado. Las próximas citas electorales deben contar con las mismas garantías que las del pasado inmediato. Padrón confiable, equidad en las condiciones de la competencia, imparcialidad de los funcionarios profesionales, conteo cúlculo de los votos, resultados preliminares la misma noche de la elección. ¡No pasará! 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 Los que conforman las cámaras del Congreso Federal y de los 32 congresos en las entidades a que defiendan lo edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro país a una etapa venturosamente superada, la del autoritarismo que se auxiliaba de autoridades electorales a modo. El día de hoy, refrendamos nuestro profundo compromiso por la democracia y con ello efectuemos un sistema electoral que nos cobija a todos y que permite la coexistencia de la diversidad y la sustitución de los gobiernos por vías pacíficas y participativas. Ese es el México que queremos. Un México para todos. Un México cuya diversidad cuente con un formato para su convivencia y competencia. Por ello decirlo, ¡No a la destrucción del INE! ¡No a la destrucción del INE! ¡No a la destrucción del INE! ¡No a la destrucción de los tribunales locales! ¡No! ¡No a la destrucción de los tribunales locales! ¡No! ¡No! ¡No a la autoritarismo! ¡No! ¡No! ¡Sí a la democracia! ¡Sí! ¡Sí a un México democrático! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Este imbécil está tirando ahí. Es de la caterva de youtubers que apoyan a López Obrador. Es un imbécil. Así son. Estos MINDUNDIS! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Aquí? ¡Aquí está perdido el換ido! Bueno, seguimos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.